No te pierdas hoy, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Dino si el señor Kemal prepara una investigación muy completa en contra nuestra. Ellos te matará. Mi papá no te dejará vivir. Soy muy poderoso, los mataré a todos. Pronto saldrás a Shegur, yo me encargaré. No hagas nada por mí. ¿Qué ocurre, Sema? La policía se llevó a Shegur. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!